Hola, hola, bienvenidos de nuevo Venimos para atrás a mi canal 2ups, how are you doing? Tulipanes, como están? Este video va a ser en inglés y en español Y es un surprise Sunday video, sorpresa Hace mucho que no hago un video en domingo Pero estoy hablando yo en futuro Porque hoy es jueves Voy a hacer dos videos hoy Apuesto que me hagan el video de De como hago mis videos Obvio todavía no lo hago De hecho voy a hacer más de todo De hecho lo voy a hacer Pero este video viene primero Entonces I know I'm wearing some clothes From my other video I still haven't done it And that's because I'm doing Two videos on the same day Today is Thursday And I haven't done the other video That you guys might have seen Which is how I make my videos Like how I get everything started I'm also in a new setting Baby Yoda Estoy sentada en otra parte Y aquí está Baby Yoda Casi no lo han visto Pero sí Ahora para el video Por today's video Agarré nuevas cosas I know this stuff This is the Foundation Tati Reviewed Actually Agarré Este foundation Patrice Se lo pueden ver It's in 002 neutral ivory I don't know if it'll fit my skin Hopefully it does Yo compré esto en línea Entonces no sé si me va a quedar muy bien Pero ya Let's see También agarré un lipstick Y agarré esto I got a lipstick And I got like This concealer type of coverage I already used this a little bit Just now To take away my redness So I want you guys to see how it works Esto yo lo acabo de usar Ahorita nomás para cubrir un poquito De lo rojo que tengo Pero los quiero enseñar Que tan bueno esto es Sin tener que usar esto Esto costaba como a $3 Porque yo lo agarré En descuento It was like $3 Because I got it Like on On sale I also got this brush From Catrice also And I just I went in También compré este Esta brucha Es la misma marca Que El foundation Esta Aquí dice Pot Concealado Mejor Y para el que miren Aquí lo rojo que tengo O acá Que tan rápido se va Ahora obvio Puedo usar esto Solo Pero también quiero usar El foundation Now I could just leave this And call it a day But we're here to try out The foundation So we're gonna do that It says It's hyaluronic acid Longwear Que tiene Un ácido Que es bueno Para la piel Y que es Que supuestamente Te va a durar Un buen rato Vamos a ver No sé Hay primers Que me gustan Ness O sea Este como primer Es de Elf Me encanta Voy a usar Un Juno Enco Spongebob Este es Just a Juno Enco Spongebob So Voy a hacer Nomás un lado De mi cara A ver como Como me va I'm gonna try to just One side of my face Oh no matter The foundation I always do natural looks Either way So don't expect Too much From my review Um Yo siempre hago Um Como se dice Um Siempre hago Mi maquillaje natural Entonces Este video Y me dejo Nos pa' ti Si quieres ver De que tanto Tanto cubre Um Yo no más Quiero ver Um Si me va a durar Todo el día So let's go Entonces Si Me curo Casi Todo Y eso es Increíble It basically Covered Everything This is probably More foundation Than I would like Not because Usually we want Pumped face For Like My whole face But that's okay Um I like it It's okay Um I'ma do the The rest of my face Um Finish it up And then I'll be like Touching in Throughout the day Voy a terminar mi Mi maquillaje Y levo Um Durante el día Les voy a Decir Um De que pienso Un momento Ok Mi AC está pendiente Perdón Mi AC turned on I'm sorry But this is the full face Esta es toda la cara Um Lo que tengo en los labios Es Um De la misma marca Plumping gel lipstick Entonces Si Este es el Color Que tengo puesto It's the color I have on Um This is the full face I've had it on For like Three minutes Lo he tenido puesto Como por Tres minutos Um Voy a seguir Con mi día Y levo A fin del día Voy a decir De que pienso I'ma continuar With my day And like At the end of it Or like In the middle When I take this off I'll let you know Like My real thoughts And also Uh 10 out of 10 For this brush I like it Fuck I lie I also got Um Eyelash curler From there As you can see Has like Little spikes Or you like it También harré Esta lucha Y esta cosa Para Tus cejas O pestañas No me acuerdo Como se dice Pero como pueden ver Tienen como Liquitos Y me gustó Bastante Las levantó Muy bien So Um I'll touch back Regresar el fin Del día O Durante el día I'll touch back Throughout the day Maybe O si Alright So I have like About Two hours With this foundation On It's It's okay It's not It hasn't done Anything surprising Like my other ones That I've tried Um I would have already Creased on my Smile lines Usually I haven't That much Which is Great Um Yeah Yeah I've been I've been Puesto This Yeah Like For Two Hora No Está Hiciendo Nada Diferente De Los Otros Foundations Que He Probado Pero Está Bien Aquí Ya Mi Maquillaje Se Pondría Como Se Me Hiciendo Quedado Pero Está Bien No Está Hiciendo Nada Increíble Pero Está Bien Se Hiciendo Hiciendo T Hiciendo T Hiciendo Cuarto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!